Muchas veces te pedí que me quisieras Muchas veces te entregué todo mi amor Sin embargo no supiste valorarme Me engañaste y jugaste con mi amor Muchas veces te rogué junto a tu puerta Muchas veces te pedí tu comprensión Ahora me alegro de tu vida para siempre Pues no puedo continuar con este amor Si tú piensas que podemos regresar Yo no lo creo pues ya no vale la pena Mi corazón se ha olvidado ya de ti Pues he encontrado alguien que en verdad lo quiera Y si tú piensas que podemos regresar No estés segura que mi corazón te quiera No creo prudente que volvamos a empezar Lo que no fue ya no será ¿Ya para qué? Y no pienses que voy a regresar contigo, mija Porque mi traitor no tiene reversa condenada Si tú piensas que podemos regresar No estés segura que mi corazón te quiera Yo no lo creo pues ya no vale la pena Mi corazón se ha olvidado ya de ti Pues he encontrado alguien que en verdad lo quiera Y si tú piensas que podemos regresar Y si tú piensas que podemos regresar No estés segura que mi corazón te quiera No creo prudente que volvamos a empezar Lo que no fue ya no será ¿Ya para qué?